¿Cómo no mi gente? Una vez más aquí en las cámaras mi compa Paco, su compa prófugo Saludos a mi compa Ericka el viejo y la mentada banda de Jalisco Esta se llama La Cuadra, dice y suena Ay, ay, ay Y arriba Zacatecas, Diego Ya se calentó la cuadra Ya le pusieron dedo por traficar las bolsitas De puritito veneno para toditos sus clientes Él solo surte lo bueno Desde que estaba en la escuela, él comenzó la carrera De ser narcotraficante y cruzar por la frontera Los kilos de hierba mala y otras drogas extranjeras Primero fueron bolsitas Luego fueron por costales Ahora son toneladas Lo que se trafica en traile Por la frontera en Tijuana La del Paso y por Nogales Desde que estaba chamaco, miraba sus amistades En puro carro del año Pero ni uno tenía cales Con él el tiempo, él se dio cuenta Que hacían cosas ilegales En México, él tiene a Marín En Colombia, Blancanieves Y Cristal ahora se encuentra En el oeste, señores Hay que estar bien conectado Para poner de sabor Primero fueron bolsitas Luego fueron por costales Ahora son toneladas Lo que se trafica en traile Por la frontera en Tijuana La del Paso y por Nogales Ahí quedó la cuadra viejo Con su copa prófugo Y un saludo para la raza De Robby Charlo Pobre viejo